Hola, hola y bienvenidos a mi primer viaje sola O sea, no se imaginan mi felicidad porque esto era una cosa que quería hacer hace demasiado tiempo Y vine hace poco, literal, ni hace una semana, no ha pasado ni una semana a Tulum Me encantó, me faltaron demasiadas cosas por hacer Y dije, ok, quiero ir sola, creo que este es el momento para hacer ese viaje que tanto quiero Pero el sábado es mi cumpleaños, entonces es como doble la situación Tengo amigos acá, o sea, personas que conozco que estás aquí Entonces vamos a ver si nos las encontramos o conocemos a gente nueva Todavía no me han dado la habitación porque la están limpiando Pero me voy a ir a cambiar dinero para que me den la habitación para bañarme, cambiarme e ir a la playa El hotel tienen que ver las emociones bellas, como que si en la jungla Aún mi habitación no está lista, entonces me vine a desayunar al frente que queda la eufemia Y como me estoy quedando en ese hotel, se llama Origen, en el hotel que me estoy quedando Me puedo, o sea, puedo utilizar las camitas de acá de la playa Pero estoy viendo que cada vez llega más gente y yo aquí comiendo Y me voy a quedar sin cama porque no hay muchas Entonces lo que voy a hacer es ahorita parar Y me voy a cambiar en el baño del hotel Y me vengo un rato, creo, que a la playa Hasta que me den la habitación O no sé si irme como de shopping Para esperar que esté lista la habitación Estoy entre esas dos cositas Ya les digo que hice Me pedí un platico de frutas Porque cuando ustedes vengan a México lo que tienen que comer es pura fruta Porque el sabor de esto es del cielo Y me pedí un omelete Y te traen taquitos para que te lo comas con el huevito Me voy a comer una cosita Normal Normal Ahora entré a esta tienda donde son puros bodys Y me probé esta para la mano O sea, me encanta Son de oro Y de piedras naturales Y lo mejor es que tienen una tienda en New York Miren este Y lo podemos usar como cinturón también Entré a esta tienda que se llama De La Rosa Que todo lo hacen acá en Tulum Los diseños La fabricación Absolutamente toda Y me enamoré de este sombrero Para estar entre este verde O el beige Lo conseguiste Ajá Pero que este me queda un poquito grande Entonces me voy a probar el M Y este es el blanco Que creo que va a ser el ganador Y tiene acá una hormiguita Me voy a probar ahora Estos trajes de baños Me encantó Porque esto tiene que ir Lo plateado Y agarré uno marroncito Vamos a ver cuál me quedó Y me compré el sombrero El blanquito Me encantó Y también como que el concepto Y o sea Apoyar una marca que es de acá O sea Cien puntos Miren que espectacular Lo amé Tengo este cabello asqueroso Me quiero bañar ya Pero Aprovechando el tiempo El tiempo El tiempo Claro tengo la pante abajo Y por eso se ve Así pero Me encantó Y este es el otro El marroncito Pero es como metalizado No se ve nada bien O sea No se aprecia bien Cómo es la tela En el video Pero es Ay Hay un poquito Es hermoso La vez pasada No llegué hasta acá Y resulta ser Que mi hotel Queda al lado De este lugar Que obviamente Tenía que venir Porque es de macha Pero ahorita Compré Una agüita de coco Y ya me van a dar Una Limonada de macha Pero miren que cool La mayoría de los lugares Tienen así Para sentarse Los columpios Wow La mejor Limonada De macha Que me he tomado Literal Por fin Ya en la habitación Estoy mega sudada Asquerosa Y dije Si el aire Y el aire Solo se puede prender A las 8 de la noche De 8 de la mañana De las 8 de la noche A las 6 de la mañana Pero bueno Les voy a mostrar Lo que va a ser Mi cuartico Esto Esta fin de semana Así es El techo Luego tenemos acá La cama Imagino El mosquitero Para los mosquitos Obvio Ah Luego pasamos por acá Todo es de ventana El ventilador Porque ajá El aire Es a las 8 de la noche Luego tenemos aquí El closet El lavamanos Con este espejo Por acá Y La ducha Con Su posetica Y esto es todo Me parece perfecta Para mí Está bastante acogedora Es todo de así Como de pajita La vista No muestro ahorita Afuera Porque hay gente afuera Pero Miren Son puras Como cabañitas Ya me arreglé Bueno Me bañé Me hice el cabrón De cabello Bueno Que se seque Al aire Me voy a Ahorita poner el protector Peinar las pestañas Un poquito de blush Y Listo Me puse los mismos accesorios Y Así todo el look blanco No hay espejo Completo Esto literal Es una cabaña Esto es la experiencia De verdad Esto es muy cool Muy cool Creo que Hay que vivirlo No tiene todas las comodidades Pero Está sabroso salir De su zona De confort Me gusta Me puse Patos de goma Porque me toca Caminar 20 minutos En la tierra Y para no Arrastrar el vestido Me hice un nudito Entonces cuando llegue Resuelto ya Aquí tengo todo La cámara Cargadores Las sandalias Las llaves Muy importantes Creo que están aquí Ah Y el sombrerito Que me compré Me encanta Esa es mi cabañita Bajan por acá Aquí hay otra Y Aquí está El caminito Miren Todo este ejercicio Es para tomarse la foto En esta escultura Que está acá Que es un restaurante Pegado Toda esta cola Y por aquí Lo pueden ver Porque yo no lo voy a hacer Para tomar una foto Y por aquí Quiero seguir Y por aquí Buenos días Mañana es mi cumpleaños Y yo todavía no sé Qué voy a hacer Pero Que fluya Lo que salga Saldrá Y bueno Mientras haya vida Y salud Todo lo demás Es extra, ¿verdad? Hoy yo quería ir a yoga Pero ayer estuve en la noche Con unos amigos que me encontré Que me invitaron Y estuve como bailando en la arena Sin zapatos Y por favor no lo hagan nunca El dolor de espalda que tengo No es normal El lumbar Y a todo el mundo estaba igual Por la inestabilidad de la arena Y es, ay sí, sabroso en la arena No, es peor No sé, la inestabilidad Como que la fuerza que tienes que hacer Por si te, como que pisas mal o algo así Wow Entonces no ha aguantado ayer mi dolor de espalda Fuimos después a comernos unos sándwiches más buenos Y que sea si le dejé fotito en los stories de Instagram Y ahorita no sé qué voy a ir a desayunar No sé qué voy a hacer Quería estar aquí Quería ir a yoga Pero no sé, seguro iré mañana Todo depende de esta noche Pero no, yo creo que sí voy mañana ¿Y qué otra cosa? Nada Les cuento Bueno, después ven realmente que fue lo que hice Y no me voy a disculpar así por salir así Porque Ajá Es mi experiencia como tal Pero es demasiado rico despertar así Ya van a ver Miren Literal es como Una choza Y estoy rodeada de puros árboles Solo que las cortinas no se ven Sigo aquí porque me tocó trabajar Bueno, uno siempre anda Eso es lo bueno de trabajar para ti mismo Que puedes estar trabajando donde sea, cuando sea Donde quieras A tu ritmo Aquí ando todavía Luego de terminar aquí Ya me baño Me arreglo Y me voy Estoy publicando el contenido de B1 del Instagram Que el 24 tengo conferencia La primera conferencia del año Y esta es la parte de afuera Con un chichorrito por acá Ahí hay otra cabaña al frente Ahí por allá Son pocas la verdad Creo que son Que sí Ocho Y ya Una arriba Y la otra abajo Y ese es el caminito Que ya les mostré Miren Me acabo de hacer fotos con este look Que me encanta Pero voy a ir a un cenote Porque acabo de conocer a María Una chica que se está quedando aquí en el hotel Y me dijo que iba al cenote Que si yo quería ir Y le dije que sí Entonces me voy a cambiar de ropa Porque esta es muy incómoda por ir al cenote Entonces me voy a cambiar Aquí bloqueando Llegamos al cenote de casa tortuga Y tenemos que dejar absolutamente todo Así que no puedo llevar ahorita el teléfono Porque vamos a hacer primero El tour Entonces llegan Compran el ticket Y luego María Mi amiga nueva Que conocí Tiene carro Entonces Vinimos al carrito Y ahora vamos Como a una entrada más cerca Y empezamos el tour El tour es como Cuatro cenotes Pero hay uno Que son tipo cuevas Que tenemos que nadar Y María tampoco sabe nadar Ustedes pueden creer eso María no sabe nadar tampoco Entonces como que dijimos Bueno igual vamos a intentarlo Porque te dan como el salvavidas Lastimosamente no vamos a grabar Pero después les cuento Les cuento la experiencia Y resulta ser y acontece Que María también vino sola Hola Dominicana Y vive en California Y vino a pasar su cumpleaños aquí también O sea Qué coincidencia Es como Yo dos veces Tú dos veces Entonces bueno Vamos a ver Qué tal Nos va con No saber nadar Y este tour Bueno Si se preguntan Cómo conocí a María Fue que yo estaba saliendo Porque yo iba Como a desayunar La verdad no tenía plan Iba a desayunar Y dije Después me voy a la playa Y está entrando María al hotel Y entonces estábamos hablando Con Camila Que es la recepcionista Y entonces yo le pregunto Ay viniste sola Sí Todos sí Yo también Yo también Y yo dije Ya Mira Vamos a hacer algo Y yo voy a ver los cenotes Y yo Bueno Te acompaño Y ya me hizo fotos Que quedó increíble Y le hice fotos Porque no se había tomado ni una foto Y dije no Ya O sea Hay que hacernos foto y foto Y bueno Aquí estamos El destino nos unió Era para estar aquí Bien Y Lluya Todos no sabemos nadar No sabemos nadar Somos Capricornio Venimos solas Ven Viajen solas Recomiendas viajar sola Sí 100% ¿Cuál es Como que Cuál es tu percepción Y como que Una sola cosa Que tú digas Sí Ve sola Como en cada viaje Todo es diferente Pero Es básicamente Saber Darte por ti misma Como llegas a un lugar Y lo resuelves todo sola Exacto Explorar Diferentes calles Te vuelves más independiente Más segura Exacto Wow Como el parqueo Ahora mismo No, no Ok Exacto Resolvimos Que no sabemos Cual dónde Bueno Pero métete Exacto Es como que Lanzarse Lanzarse y sentirse libre Exacto Libertad Total Ya saben Si viajan solos Nos cuentan Que tal Les va Dale Entonces No sabes nadar Tienes la chaleca Flota Tu flota Mira que tiene una audiencia Aquí Es grande Que se tire Que se tire Que se tire Que se tire Ah, they don't move Watch out behind you No lo piense mucho Porque entre más lo piensas Menos lo va a crecer Yeah Ready? One No lo piense No lo piense Ready? One No lo piense Una Dos Tres Tira No es alto para nada Y es agua No te apudres Que no pica No, eso no está alto para nada Tírate Ay, 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 ay Oh, it's your birthday? It's her birthday Yay Más razón todavía Yo Eso es aquí Ok Okay 1, 2, 3, GO! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Acabamos de llegar de nuestro recorrido y miren estas caras de felicidad Estuvo increíble, ¿verdad? El primero era como taberna Sí, tenía salida ¿Pero era taberna? Sí, porque tenía salida O caverna No sé Ya no sabemos, pero era como... Yo pensé que era tipo cueva y a mí me dio como un pánico Yo le dije a ella, mira yo soy claustrofóbica, creo que no puedo Y ella, sí, tú puedes, tú puedes, tú puedes Y entré, pero no es que no ven la salida, no Siempre hay como un punto de luz Pero igual las rocas eran súper bajitas Y estuvo increíble O sea, fuimos cuatro cenotes Luego saltamos O sea, ojalá me manden esos videos Porque todavía no me los han enviado Sí O sea, el primero nos grabó una señora Y el segundo, o sea, tuvimos público y todo gritando Fue una chica con nosotras Y dijo, sí vamos a lanzarnos Porque era alto Y ella Se golpeó sus nalguitas Cuenta, cuenta ¿Cómo fue? En el segundo Te lanzaste de... De nalga De nalga Y dije, no te lances de nalga, no te lances Quedó con las nalgas rojas O sea, duele Duele, duele Yo no sé, a mí me pegó como en el brazo Porque es como un... ¡Pah! Platanazo, entonces hay que lanzarse como... Derecho Derechito, exacto Y ya el último era como a 15 metros 15 metros de profundidad ¡Wow! O sea, a cada rato decíamos ¡Wow! Era súper, súper profundo Pero impactaba, ¿verdad? Y el agua era salada y flotaba más En cambio los otros eran como pesados Sentía que tenían la cabeza más abajo Y este era más profundo Pero flotábamos más No tomamos fotos ni nada La gente que estaba ahí, que conocimos Nos grabaron Entonces, si ven videítos Es porque nos enviaron los videos Si no, bueno, imagínense Lo que les estamos contando Porque estos recuerdos Nos quedarán aquí Porque no llevamos el teléfono Exacto Así que... Y el tercero El tercero, el altísimo Ay no Eso no quería No, yo no quería O sea, tuvimos público, literal Cuando yo veo ya mucha gente Habían como cuatro teléfonos grabándonos Y como 25 personas No conocíamos a nadie, obviamente ¡Jump! ¡Jump! Y yo dije, ¡Dios mío! ¡Qué presión! Y yo dije, si yo no me lanzo aquí ¡Qué vergüenza para toda mi vida! Sí Una, el del segundo del señor Y que... ¿Qué fue lo que dijo? Y que... Ay, Vanessa, mira que no tienes valor Ajá Y yo, no tengo valor Pues me lanzo Y se lanzó Me lancé Estuvo increíble Así que, chicos A superar los miedos Atrévanse Y hoy conocimos full gente Ya nos invitaron a otro lugar Entonces, está muy divertido Muy, muy, muy divertido Ahorita vamos bien Demasiado Vamos a buscar un lugar para comer Nos regalaron un SHOCK Tequila ¿Cómo no vamos a contar esto? Todavía no vamos a servir la mitad No Menos de la mitad Se tomó porque... Sorry La niña no toma Y dije, pero es que aquí los tragos no rascan No Pero yo voy manejando Pero ella va manejando Es muy responsable Sí Entonces, yo me lo tomé Y ella, un poquitico nada más Pero solamente para ser la compañía Exacto Todos los lugares que voy Consigo un SHOT de tequila gratis Y yo, amigo, ¿y el tequila? No Vamos a ver dónde vamos a comer A comer ¿Qué quieres recomendar? ¿Cuál te recomiendas? No Yo me tomé el de papaya El jugo verde es demasiado bueno Y ahorita voy a probar un tebe de limón ¡Ah! Los camaraderos son todos Sí María ahora tiene una GoPro ¿Cómo se ve? ¿Se ve así, digamos? ¿En serio? No, casi Ajá Bueno, mi distiné Ellos ya estaba en este lugar Porque yo venía a tomarme el juguito verde Y nunca había Bananabreli Y yo dije, por favor, vamos a ver si hay Bananabreli Y sí, ¡ay! Así lo vamos a probar Y esperemos que esté rico Y vamos a pedir un poquito todo Y por fin, el Bananabreli Uhhh, ¿cómo lo va a poder probar? ¡Qué rico! Vimos a este lugar Que ya lo conocen Si me siguen en Instagram Que siempre veníamos acá a comer Luego de almorzar Nos vinimos a un café que queda al lado Que se llama Lola Café A pedirnos un cafecito Porque yo estoy ya como que apagada Estoy down Entonces necesito un cafecito Cafeína Porque la noche es larga Porque a las 12 es mi cumpleaños Entonces los invitaron a ahorita un lugar Nos vamos a tomar el café Una galletita Y seguimos Nosotras dije, un cafecito Un cafecito Esto es una taza de sopa ¡Gracias! Y tuvimos una galletita para compartir Aquí miel Para María Endulzar Y listo A tomar un cafecito ¡Sale! 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 ¡Que bella!